Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir Que más te puedo decir, si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero Febrero me duele más, donde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos Te extraño de más, y aunque sé muy bien que tú no volverás Lo que ha sido ya te extraño de más, yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás Tu cura me quedó de menos Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero Me duele más, donde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos Te extraño de más, y aunque sé muy bien que tú no volverás Aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más